Son 10 violines que se llevaron, dos violas, un violonchelo, dos flautas traversa, un oboe, dos guitarras criollas y un bombo legüero. Eso es lo que se llevaron. Yo lo que quería decirle a la gente de Sáenz Peña, que la verdad que colabora desde muchos lugares, muchas personas lo están haciendo, pero justamente aquellos que quieren comprar eso, la verdad que le decimos que no lo compren porque lo vamos a recuperar, porque eso tiene un sello, tiene un número de inventario, reconocemos los instrumentos porque los hemos reparado nosotros, es decir, los tenemos vistos a todos, tenemos inclusive fotos de cada uno de ellos. Entonces lo que le pedimos es colaboración urgente porque son instrumentos que ahora en marzo vamos a dárselos a los chicos nuevos que vienen o aquellos que están empezando, que empezaron en el semestre pasado y no van a tener instrumentos para comenzar sus clases. Recuperamos un violonchelo, una viola y un violín. Le doy mi número, 3644-744-4893. De nuevo, 3644-744-4893. Me llaman o se acercan a la escuela, a la escuela número 6. Y bueno, estamos a disposición para ir a donde sea, buscar los instrumentos y recuperarlos. ¿Por qué?